Sí, efectivamente, el día de ayer le dieron de alta a este delincuente, presunto sicario Marco Yosimar Chipau Pujaya, de 24 años, que el día primero de julio atentara con otros sujetos más el vehículo donde se encontraba cinco integrantes de construcción civil. ¿En qué dirigencia se encuentra? Se encuentra ya en calidad detenido y el día de mañana va a ser trasladado al Poder Judicial para su audiencia respectiva y ver su situación jurídica. ¿Han dado algunas declaraciones acerca de lo que se le acusa? No, 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 él se mantiene en silencio, en reserva, no quiere revelar los nombres de los otros sujetos ni de las personas que lo habrían contratado para este hecho. ¿Pero la policía ha podido acoger más evidencia que lo señala como responsable? Sí, bueno, es evidente porque luego se le ha encontrado en el lugar de los hechos, la policía lo ha enfrentado, lo ha perseguido y lo ha capturado. Él está recuperándose de un impacto del proyectil de arma de fuego a la altura del pulmón, pero ya los médicos le han dado de alta, está bajo algunas precisiones médicas, lógicamente, que nosotros tenemos que tener cuidado. Pero ya, como repito, mañana se va a determinar su situación. ¿Se le hace una prueba de absorción atómica? Claro, es un procedimiento de todos los peritajes correspondientes para determinar. Recordemos que fue en el momento de la captura, lo encontramos en posesión de una pistola CZ, a Bromley. Y también hemos encontrado el fusil automático HK3 y otros indicios que lo hacen responsable de este hecho criminal y más aún los mismos integrantes de construcción civil lo reconocen. Ahora, ¿qué es de los más integrantes que tienen que participar? Estamos en las investigaciones correspondientes para poder capturar a estos delincuentes. ¿Él sería de la provincia de Guarán o de qué es? Él es de acá, es de Puente Piedra, pero vive en Peralvío, en Chancay. ¿Tiene asesoriente también, penales tiene por otros delincuentes? Sí, está involucrado en varios hechos delictivos, así que esperemos que mañana se determine su situación jurídica y sea internado al penal de Carquín.